¿Qué significa hacer un gol por Copa Argentina? No sabíamos que iba a ser así, pero por suerte nosotros lo hicimos fuerte también y pudimos sacar una victoria. Vos ya jugaste una final de Copa Argentina con Racing, ¿lo ves posible con Arsenal? Ya poco, hay que pensar en lo que viene, ahora la próxima fase es River, y ir pensando en partido tras partido, no hay que apresurarse, y como te decía recién, la verdad que muy contento para el grupo.